Empañada se ha visto en los últimos tiempos la imagen de la actriz Silvia Pinal, tras salir declaraciones de Mati Huitrón, presidenta de la casa del actor, acusando directamente a la Pinal de abandonar a su supuesta tía en dichas instituciones, en donde además firmó un documento en el cual se hacía responsable por ella y sus gastos. Le dije, sobre el 5% yo lo acepto para ayudarte, pero tienes que firmar la carta que firman los compañeros cuando no son actores. Entonces me dijo, sí, cómo no, y aquí está esta carta. Hoy su hija Silvia Pazquel nos aclara cuál es el verdadero lazo sanguíneo entre doña Silvia y la señora Beatriz Medina. La señora que está en la casa del actor no es tía de mi mamá, es una señora, y si es tía de mi mamá, es de esas tías de ya, ya, de que ya es de tatarantía de las... No, o sea, no hay un parentesco realmente cercano. Y revela que el verdadero responsable es el cantante mexicano Gibran, a quien Silvia solo le tendió una mano. Mi mamá lo único que hizo fue hacerse responsable para que la señora entrara a la casa del actor. Pero de ahí a que diga que mi mamá y que debe un dinero y que quedó de pagar. Ella, de quien es tía, y de carne y de sangre, es de Gibran. Y mi mamá ayudó a Gibran a que su tía entrara a la casa del actor. Es Gibran el que tiene que estar buscando y cuidando a su tía. Y Gibran se queda bien calladito, no dice nada, ni visita a la tía, ni se hace responsable, y siempre a la que le cae la aburridora es a mi mamá. También desconoce por qué Mati Buitrón continúa culpando a su mamá, Silvia Pinal. Ella sabe claramente que es pariente de Gibran, entonces, ¿para qué estar insistiendo en enlodar? Eso es lo que me molesta, estar enlodando a mi mamá de a gratis. Guiar y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?